Antes de empezar, quiero decirles que una batidora como esta, toda mamona, toda fancy, no es necesaria para hacer ningún pastel, ningún betún, ni nada. Con la batidora que tenemos en casa, de mano, nos va a ser suficiente. Ahora sí, aclarando este punto, quiero comentarles algo bien importante sobre los pasteles. Tengo algún rato haciéndolos y es como una pasión que yo no sabía que tenía, pero la descubrí, fue muy bello, fue mi momento. Chica Veneza, cuando yo toqué el betún, dije, ¡ah, esto es lo mío! Pero, lo importante acá, porque vamos a hacer varios videos, los voy a dividir por distintas partes, como partes lógicas, como hacer betún, como decorar, como hacer el pan. Entonces, lo primero, lo primero, es hacer el pan. Hay dos tipos de pan de manera general, hay unos que en su base tienen aceite y otros que tienen mantequilla. Yo sé que muchos, en cuanto lo sacamos del horno, lo queremos comer. Para eso, son los panes base de mantequilla. Aquellos que no necesitan nada más, porque están bien sabrosos, que hasta nos quemamos la boca, pero ahí andamos, come y come. Lo malo de estos panes es que, una vez que nosotros los metemos al refrigerador, se ponen duros. Si vamos a hacer un pastel con ellos, tendríamos que retirar nuestro pastel unas dos horas antes, para que no esté tan durito. Para hacer pasteles, yo recomiendo los que son base de aceite, porque así los metes al refri, van a seguir, pues, suaves de cierta forma, pero esos no tienen un sabor tan delicioso por sí mismos. Hay distintas recetas, hay algunos más buenos que otros, pero dependen mucho del relleno o del betún que le pongas a tu pastel. Ahora sí, partiendo de eso, ya les dije que es mejor el de aceite, pero ¿qué creen? Que no vamos a hacer el día de hoy el de aceite, vamos a hacer el que es de base de mantequilla. Les digo porque es más sabroso, por si se lo quieren comer solo, no tienen que esperarse a decorarlo con nada, no le tienen que poner nada de betún. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer. Y voy a partir con uno que es muy, muy, muy fácil de hacer. Es un bizcocho que en México lo conocemos como de cuarto por cuarto, kilo por kilo. En Estados Unidos le conocen como el pound cake. Es facilísimo de hacer los ingredientes, se los memorizan. Ni siquiera tienen que tener algo ustedes anotado, porque en el momento que quieran, van a saber cuántos ingredientes requieren de cada uno. Así de fácil es. Y bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver el proceso paso a paso. Por eso, si nosotros seguimos estos consejitos, o bueno, consejos, procedimiento que les voy dando, va a ser un éxito su pan, su futuro pastel, como ustedes se lo quieran comer. Entonces, ahorita los veo. Lo primerito y antes que nada es que me gusta tener los ingredientes medidos, pero para no andar a las carreras me gusta preparar mis moldes. Para enharinarlos, pues yo uso un spray que es solamente aceite. Ustedes pueden acá tallar un poquito de mantequilla, pero yo tengo este aceite en spray que se me hace súper práctico. Pongo después en la base un recorto. De hecho, ya los venden recortados en algunos lugares, pero yo recorto papel encerado. Lo pongo ahí, pongo un poco de harina y la estoy batiendo a que se pegue en las paredes que tienen el aceite. Esa es mi forma de preparar mis moldes. Ya que están preparados los moldes, ahora sí yo me pongo a preparar la mezcla. Para preparar esta mezcla, yo empiezo por mis ingredientes secos. Aquí yo tengo 250 gramos de harina y van a ver lo fácil que es la fórmula de esta receta. A esta harina yo le voy a agregar el polvo para hornear y la sal. En este caso de sal es media cucharadita y de polvo para hornear es dos cucharaditas y media. La fórmula es que por cada 100 gramos de harina vamos a usar una cucharadita de polvo para hornear. Pero ya después les enseño una fórmula de cómo es que tenemos que usar, dependiendo de nuestra altura, o sea, de la altura de la ciudad donde estemos, cómo tenemos que usar nosotros el polvo para hornear. Ya que integré estos ingredientes, le doy una mezclada para que queden bien distribuidos y después los paso por un colador. Los voy a cernir. Ya que están cernidos, ahora sí me voy a mi batidora. Aviento el azúcar, o sea, la vacío aquí, que también son, por cada 250 gramos de harina son 250 gramos de azúcar. Aquí yo tengo un azúcar refinada. 250 gramos los pongo acá. A esto voy a agregar, antes de empezar a batir, voy a agregar también, adivinaron bien, 250 gramos de mantequilla. Mi mantequilla luego decimos a temperatura ambiente, pero esto quiere decir que la queremos suave. A lo mejor ustedes viven en un lugar muy frío y la temperatura ambiente es así como que muy dura, su mantequilla muy firme. La queremos suave. La queremos bien suave que cuando pongamos el dedo, mantenga su forma. Esta es la forma en que va a trabajar mejor, que va a agarrar un poquito más de aire y la vamos a blanquear de una mejor forma. Va para adentro toda la mantequilla junto con el azúcar y ponemos a trabajar nuestra batidora a una velocidad un poquito baja al principio para que no haga un desorden aquí. Poco a poco le vamos subiendo, se va a ir integrando y empezamos a sentir unos olores deliciosos. Casi, casi que huele a que ya tenemos pastel. Y dejamos que esto trabaje alrededor de 5, 6, 7 minutos. Cuando lo veamos que agarró un poquito más de aire, que aumentó un poco el volumen y que está un poquito más blanca, más pálida. Ya no es el color amarillo que tenía la mantequilla en un principio. En ese momento es cuando está lista. Y es momento de agregar entonces los huevos. Pero no los vamos a agregar de jalón estos 250 gramos de huevos, que acá son 5 piezas. Sí, los medí. Si ustedes quieren partir de esto, que es un poquito más inexacto, el peso partan de los huevos y de ahí agreguen los demás ingredientes. Pero bueno, ese es otro tema y ustedes verán cómo lo hacen. Los huevos, es importante, les digo, agregarlos uno a uno. Los vamos agregando. Batimos, subimos a nuestra batidora. Hasta que veamos que está integrado, agregamos el siguiente. Porque si los agregamos todos de un jalón, puede que esto como que por la grasa, el huevo y demás, se va a ver cortado. Vamos a tener que agregar un poquito de harina para agregar esta mezcla y no se va a homogeneizar bien. Entonces recuerden, uno a uno hasta que estén todos integrados. Y ahora sí, agregamos nuestros ingredientes secos. Yo los agrego todos de un jalón. No son tantos. Van a ver lo fácil que es integrarlo. Si ustedes tienen batidora de mano, háganlo con una espátula. Si ustedes tienen una batidora como esta que estoy usando yo, nos vamos a lo más bajo, que eso que nomás es batir, es integrar los ingredientes. No queremos trabajarla mucho, porque luego nos puede quedar el pan un poquito duro. Y eso es algo que a nadie le va a gustar. En cuanto vemos que están casi integrados los ingredientes, es momento de agregar los líquidos. Y aquí hay una fórmula. Por cada 100 gramos de harina, vamos a agregar 20 mililitros de líquido. Como acá yo estoy agregando 250 gramos de harina, voy a agregar 50 mililitros de líquido, es decir, tres cucharadas de leche y una cucharadita de vainilla, que es el sabor que yo le quiero dar a mi pastel. Ya que los agrego, es momento de seguir batiendo nuevamente en el mínimo y solo para integrar. No me preocupo porque queden perfectos. En ese momento, yo cuando siento que ya casi quedaron, apago mi batidora. Y en el caso de los que la estamos haciendo con espátula, porque tenemos batidora de mano y la batidora de mano sobre bate y les dije que no la usáramos, pues bueno, simplemente terminamos de integrar y ya está lista nuestra mezcla. En cuanto la integramos, nos vamos con nuestros moldes, la distribuimos. Aquí no hay ciencia porque usamos 250 gramos de cuatro ingredientes, quiere decir que cada uno de los moldes le voy a poner 250 gramos. Y yo lo hago en cuatro moldes porque me gusta hacer mis pasteles altos, pero a su vez me gusta que queden delgada cada capa porque le voy a poner relleno a cada una. Ustedes pueden hacerlo en dos moldes grandes o incluso un molde más grandes. Los míos tienen un diámetro de alrededor de 14, 15 centímetros. Esto es entre 5 y 6 pulgadas. Más o menos. Verán que es un poco de mezcla, van a decir que poquita mezcla, pero una vez que lo llevamos al horno, que por cierto, tiene que estar precalentado a 180 grados y mi horno es uno convencional, es de los normales. Si ustedes tienen uno de esos de convección o de esos que dice fan assisted oven que distribuyen el calor muy bien, seguramente tendrán que bajar los grados como a 170, pero el tiempo más o menos va a ser el mismo. Conozcan su horno. El mío es más o menos media hora. Habrá algunas personas que son 26 minutos. Habrá algunos que vayan incluso hasta 50. Porque hay algunos hornos que ya no calientan bien, aunque nosotros le estemos diciendo oye, tienes que estar a 180 grados. Es cuestión de que lo revisen y de que hagan pruebas ustedes con sus hornitos. Conózcanlos muy bien. Pasado al menos media hora que están en el horno, es importante que lo toquen. Si se vuelve a levantar, ya está listo. O si lo pinchan con un palín, que lo saquen y salga limpio. En ese momento ya está su pan. Si ustedes no van a preparar su pastel así pronto, lo pueden envolver en plástico y llevarlo al refrigerador, incluso al congelador por varios días. Yo lo voy a dejar en el refri un día. Mañana me pongo a decorarlo. Mañana hago la buttercream. Mañana les comparto la receta de buttercream. Hasta aquí vamos a dejar el video. Les digo, cómanselo si quieren ya. Así está sabroso. Pero si lo van a decorar, sigan los siguientes videos. ¡Suscríbete!